Todo el amor que sentí por vos, ya se ha alejado Como una flor que se marchitó, solo me he quedado Eso ya pasó, se han ido de aquí, momentos dorados Solo me encontró en mi soledad, mi corazón gritando ¡Sálvame! Quiero estar así Quiero poder verte y volver a ser feliz ¡Sálvame! Quiero estar así Quiero poder verte y volver a ser feliz Quiero poder verte y volver a ser feliz Todo está dicho en mi corazón Que hoy está quebrado Fue por el amor que se fue de aquí Solo me ha dejado Sé que pasará, pronto pasará Y estaré a salvo Y no sentiré esta soledad Que me está matando ¡Sálvame! Quiero estar así Quiero poder verte y volver a ser feliz ¡Sálvame! 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 Quiero poder verte y volver a ser feliz Quiero poder verte y volver a ser feliz ¡Sálvame! ¡Sálvame! Quiero poder verte y volver a ser feliz Gracias por ver el video.